Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una casa, la de Malaparte ya hablé, pero esta tiene una historia parecida, una historia muy, muy controvertida, llena de escándalos, de ida, venida, etc. Se llama, la tengo que leer porque está en alemán, se llama la Kuhnmangasse, le llaman también la casa Wigstein porque es la AC Ludwig Wigstein junto con un arquitecto que empieza a hacerla y él continúa haciéndolo. Y le llaman también la casa Stambrough. Esto tiene una razón de ser, realmente en Austria le llaman la Kuhnmangasse, se llama así, pero la casa Wigstein se llama porque Ludwig Wigstein había escrito, que es un filósofo, para quien no lo sepa, un filósofo que cambia, no tenía talento, era un genio, cambia, no sé qué libros, el Tractatus, Lógico-Filosófico, Cuaderno Marrón, Cuaderno Azul, Sobre la Certeza, no sé, hay otros que son Investigaciones de Filosofía, no me acuerdo ahora de todo, no publicó muchísimo, publicó cuatro o cinco, pero todos geniales, o sea, cambia totalmente lo que es la dirección de la filosofía sobre la lingüística, la lógica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esta casa es una casa fetiche, porque él realmente era ingeniero aeronáutico, era genial. Y entonces, pues, en un momento dado ha escrito el Tractatus, llega a ser catedrático en Cambridge, ha escrito el Tractatus y no tiene nada que hacer, se queda, pues... Y entonces, era una persona, hay varias versiones, ahora os lo contaré. Era una persona muy depresiva, porque la madre era muy depresiva y después habían tenido, es el menor de ocho hermanos. El padre es del hombre más rico del mundo, que es como el rey del hierro y del acero, después los nazis le van a robar esa fortuna, después la hermana intenta... Bueno, conclusión, la hermana, que por eso se llama Stumbro, que es un hombre así americano, se va a casar o se ha casado, entonces quiere un palacete en Viena, y del cual vivirá poquísimo tiempo allí. Y entonces construyen esta casa y al principio, pues, esta casa se le encarga a un arquitecto que es un discípulo de Loss, de Adolf Loss, de quien os he hablado bastante, tener en cuenta que estamos en la Viena del principio del siglo, la Viena imperial, que tiene, madre mía, un peso bestial, entre finales del XIX y principios del XX, en un lugar muy culto. ¿Por dónde iba yo? Entonces, bueno, él ha escrito el Tractatus Lubit Wittgenstein, y una de las versiones es que era muy depresivo, tres de sus hermanos se suicidan, y él hereda también esa tendencia, se muere pronto con cáncer de próstata con 62 años. Bueno, el caso es que estaba vestido de soldado austríaco en su casa, todo el día vestido de soldado austríaco, sin hablar con nadie, más raro uno que nada, y la hermana le echó mal ojo y le dijo, ay, ¿por qué no viene a ayudarme a hacer la casa y tal? Dijo el otro, ay, pues sí, sí, porque él era íntimo de Adolf Loss. Y esa es una versión. Otra versión, que ahora os la contaré, que es como la versión oficial, es que él era amigo de Adolf Loss y Adolf Loss, es que soy andaluz, déme cómodo, y también era muy amigo de, no me acuerdo cómo se llama el arquitecto que se la encarga, Colin Mann o algo así. Bueno, el caso es que empieza ayudándole y al final acaba decidiendo lo todo, y como es el hermano de la que ha hecho el encargo, pues al final diseña la cerradura, el ascensor, la fontanería, las tuberías de agua corriente, bueno, al final las persianas, las ventanas, al final lo diseña todo. Pero aquí, como en la casa malaparte, hay diferentes manos y todas de ellas muy geniales. Entonces, el diseño que hace, el proyecto que hace el arquitecto inicialmente, es un proyecto simplemente genial, maravilloso. Y después, está al lado del Danubio, la casa está hecha sobre un promontorio, ya lo he puesto en la versión inglesa, lo he puesto y ahora mismo lo pondré cuando el vídeo esté hecho, se lo incluyo al blog y lo pongo ahí. Tengo muchísimas fotografías, muchísimos vídeos, pero sobre todo fotografías de la época. Entonces, como decía, la casa, que es un palacete realmente, a la salida de Viena, está en un promontorio sobre el Rhin. Bueno, entonces, ¿qué os puedo contar de esta casa? Ahora lo contaré de forma más ordenada, menos caótica. Pues que esta casa, ella se casa en el año 22, y se casa con un norteamericano, porque son todos descendientes de judíos. Big Stein es un apellido judío, todos los apellidos judíos, askenazis, son todos muy poéticos. Stein es estrella. Pero bueno, ella proviene, o sea, Ludwig Big Stein proviene ambos de parte y parte de judíos, pero para hacerlo mejor, los abuelos, porque se habían hecho muy ricos y tal, y los judíos siempre estaban como mal vistos, pues se hicieron protestantes, en apariencia, pero bueno. Y entonces, pero sin embargo, la madre de ella, la madre de Ludwig y de Margarete, que después, como se casa con un norteamericano, lo deja Margaret, pues había sido, su madre había sido católica, entonces ella bautiza de forma católica a los niños, y después él es enterrado también con el rito católico, pero él era gnóstico. En fin, aquí hay un pupurri que para qué, por qué contaba yo estas cosas. Es muy curioso, porque él estudia en un colegio de Linz, Ludwig Big Stein, y es compañero propitre de Hitler, Hitler austríaco, y sale la fotografía de pequeñillo, y sale al lado de Hitler, lo he puesto también en el blog. Hablando de la casa, bueno, pues él también hace metaduras de pata, porque es concebida la casa, ahora lo cuento, por el arquitecto, y cuando está casi, casi hecha, él se hace cargo de la casa, y ya rompe la amistad con su amigo el arquitecto, entonces pues hace modificaciones, algunas pues menos acertadas que otras, pero así y todo, las cosas que le aporta son también muy geniales. Y esta casa, muchísima gente la mira con curiosidad, porque este era un genio de la filosofía, y bueno, la verdad es que estaba muy obsesionado con la simetría. A mí me hace su gracia eso también, porque este escritor tiene muy en cuenta la lógica, yo que sé, la lengua, yo que sé, su forma, claro, cuando hacemos algo proyectamos todo lo que hay en nuestro interior, y claro, hay como mucho fetichismo con la casa, ¿no? Entonces, resulta que la casa llega a la segunda, ella, la, la, digamos, Margareta, Margaret, se casa con un judío norteamericano, y tienen nacionalidad norteamericana, pero en 1938, me parece que es en el 22, tienen dos hijos, uno de ellos, Thomas, y el otro no sé cómo se llama. Entonces, esta casa, la estoy contando así a voz de pronto, como un resumen, esta casa es, llega la segunda guerra mundial, le roban el patrimonio, su padre muere, el padre de Ludwig y de Margareta muere en 1919, entonces deja una fortuna gigantesca, y él renuncia totalmente a la fortuna. Ludwig es tartamudo, y ha tenido un padre muy castrador, el hecho real, todos tocan instrumentos, o sea, el padre, como todas las personas muy inteligentes, también son personas que espachurran mucho. Entonces, el hecho real es que tres hijos suyos se suicidan, tres hermanos suyos. Y después, la casa queda, o sea, la fortuna queda para Herminia, Paul, que es pianista, pianista concertino, que se va a la guerra, pierde un brazo, y entonces los grandes compositores le componen para tocar nada más que con una mano, y sigue dando conciertos con una mano, es un monstruo. Herminia, Paul, y creo que Margareta, no sé, se quedan solamente tres hermanos, porque el resto rechazan la fortuna. El padre ha sido una persona, por lo visto, desagradable, en fin, tenían mal recuerdo. Y él, además, rechaza su parte de la fortuna, una fortuna, era del hombre más rico de la tierra, era riquísimo. Rechaza con una condición, y es que, aunque él les pida dinero, que por favor no se lo den. Y él vive toda su vida, como era una persona inteligentísima, pues, lo mismo es jardinero, que es maestro, pero el maestro lo echaron porque le pegaba a los niños. Cuando no sabían matemáticas, a mí me habría pegado, porque soy torpefe con las matemáticas, cuento con los dedos. Y bueno, pero bueno, él llega a momento es Ludwig, es discípulo de Bertrand Russell en Cambridge, y entonces llega a momento que se queda de profesor en Cambridge, está de profesor desde el 29 al 47, y lo hacen catedrático porque era una eminencia. Lo que pasa es que él dice que a él no le gusta el clas, que le aburre muchísimo. Él se muere en el 51, y muere en casa de un médico suyo en Cambridge, y le dice antes de morir que, por favor, dígale a todos, cáncer de próstata que le dio con 59 años y no quiso ser tratado, dígale a todos que tiene una vida maravillosa, que ha sido feliz. Pero, a pesar de que dijera esto, llevó una vida llenísima de depresión. Estuvo, en un momento dado se hace comunista, pero se va con su amante, era homosexual, se va con su amante a Rusia, y la Rusia era de Stalin, y salieron pitando. O sea, dejó de ser comunista. A los cinco minutos se horrorizó, se horrorizó. Por la deriva que había tomado tan fea la revolución rusa. No fue el único, no fue el único. Él está, llega un momento, él se critica a sí mismo, a su tractatus, se critica cuando hace investigaciones filosóficas y como dos etapas de su vida. Bueno, volvamos a la casa y a ver si os cuento un poco la casa, porque si no voy a contar su vida, filosofía. Ya os he hecho así un semblante de lo que es su vida familiar, su relación familiar. La madre tenía muchas depresiones. Dios mío, no heredamos los patrimonios, pero heredamos los horrores genéticos. Pero aparte de todo, todos tocaban instrumentos, todos eran inteligentísimos, eran riquísimos, pero ya sabéis que muchas veces la gente rica son gente también muy desdichada. Eso lo pensamos los pobres para consolarnos. Bueno, voy a contar un poquito la casa, un poco por encima, no voy a dilatarme demasiado. Está situada en el Pargase 18 de Viena, está construida en 1928. En la Navidad de 1926 la hermana decide hacerse un palacete. No se ha acabado de contar que la casa, cuando llega la hermana en 1939 se va a Estados Unidos, decide separarse del marido, el marido se suicida y ella está en Estados Unidos hasta el 46, 47 que viene y la casa había sido usada de establo, de cocina. Había sido medio destrozada por la estufa y tal. La hermana en 1948 la arregla y vive en ella e intenta conseguir algo de dinero que le han robado los nazis, pero prácticamente no consigue nada. Salvaron la vida por eso, porque eran judíos. Y la hermana muere en 1958. Entonces su hijo Thomas vive allí hasta el 71-72 en que vende trozos de patio, porque no tenía un patio, una parcela grande. Entonces construyen en la casa, construyen un rascacielos y piensan en demolerla, en tirarla. Entonces los arquitectos de allí y austríacos dijeron por favor, que esta casa es una maravilla, ¿cómo van a hacer ustedes esa barbaridad? Entonces ha quedado empotrada entre edificios, pero el hecho real Thomas la vende porque dice que no puede acometer la reforma de cómo se había deteriorado, porque es una casa grandísima, tienen tres plantas gigantescas. Y allí los inviernos son muy duros, son de nieve, etcétera, etcétera. Bueno, y tiene un mantenimiento caro. El hecho real es que van a pensar en demolerla y no lo demuelen. Y entonces pues se hace cargo, los búlgaros lo compran como una especie de casa de cultura bonita y hacen una reforma que fue también muy discutida porque cambian la entrada, etcétera, etcétera. Pero sí, todo la casa se ha mantenido, no la han tirado que es bastante maravilloso porque tienen la mano muy larga los ayuntamientos y los promotores. Y esa es la historia de la casa que ahora os voy a contar. Pero muchísimas cosas de las que hizo Ludwig Bigstein se han perdido. En fin, volvamos al sitio. Ludwig Bigstein, la casa se llama Stumbore, porque el apellido de casada de su hermana Margarete, que después Margaret, porque se casa con una estadounidense y se va a vivir a Estados Unidos, lo que pasa es que después del divorcio ya está. Y bueno, él lo que hace es ayudarla. Bueno, junto el arquitecto al que se lo encarga se llama Paul Engelman, que es un buenísimo arquitecto y hace un buenísimo proyecto, me está recordando muchísimo a la casa Malaparte. Y este arquitecto hubiera, la casa hubiera pasado perfectamente a la historia porque era un buen proyecto. Lo que pasa es que también hay un punto de fetichismo porque uno de los genios de la filosofía decidió meterse a arquitectos. Ya sabéis que los arquitectos en el siglo XIX, en fin, por poco se desdibuja. Entonces los ingenieros siempre han tenido bastante delirio de arquitectos, de economistas, de todo. Como es una carrera tan difícil, se lo tienen un poco creído. En fin, espero que no me oiga ingeniero ninguno. Y este se dedica a hacer cosas a la casa con una precisión tremenda. Bueno, en 1925 Margaret Stumbore es una rica heredera y es además mecena de la sociedad vienesa, que ya sabéis que la Viena, como os hablé el otro día, del Art Nouveau, del modernismo, etcétera, etcétera, es que no me acuerdo cómo se llama. Ellos tienen, ellos casi casi que son un foco de todo eso, son el foco más poderoso de toda Europa. Y a la Viena imperial, que bueno, que es una maravilla. Entonces ella es mecena de la arte y lo que hace es encargarle un proyecto para un palacete, para vivir ella y su familia, Paul Engelman, que es un proyecto de una gran casa para ella en Viena. Bueno, Engelman es alumno de Adolf Loss y aborda la tarea del proyectado de una casa con muchísimas influencias de Adolf Loss, que Adolf Loss, ya os he hablado dos veces de él, realmente fue un antes y un después de la arquitectura, porque me parece que hace los almacenes Satch, los edificios le quita todo el ornamento, que en aquella época era exagerado. Pero este arquitecto hace un interior más sobrio y a Adolf Loss, aunque le quita todo el ornamento, sin embargo, sus interiores eran más ricos. Y Ludwig Wittgenstein también hace un interior que parece un convento muy bonito, pero muy frío. Y bueno, tiene detalles clásicos la casa. Bueno, esta casa puede que hubiera pasado inadvertida si no hubiera metido la mano en Ludwig Wittgenstein, pero bueno, no lo sabemos la verdad. A mí me parece un buen proyecto. Pero una de las versiones que hay es que Engelman, que es amigo de Wittgenstein, le comenta el proyecto que está haciendo porque es el hermano de la que se la han cargado, que es Margaret. Margaret, hay un retrato que lo he puesto en el blog, que es un retrato de Gustav Klimt, y a ella no le gustó. De hecho, el retrato estaba por ahí porque la pinta como una mujer fría y ella dice que no era en absoluto una mujer fría. Y bueno, Wittgenstein es un íntimo amigo de Loss, Adolf Loss, y siempre está interesado por la arquitectura. De hecho, discute mucho sobre este tema. En esta época está sin trabajo porque ya había terminado el tractatus, como he dicho antes, su tractatus logico-filosaficus, latín, y había sido despedido de su trabajo de maestro porque le pegaba a los niños cuando no se tomaban interés con las matemáticas. Un filósofo que es ingeniero aeronáutico. Estaba de maestro porque él dice que no quería vivir del dinero de su padre, que él no necesitaba el dinero de su padre. La había estudiado primero en Berlín, la ingeniería, y luego se había ido a Manchester. Bueno, de manera que se entrega este proyecto iniciando una colaboración que finalmente, de modo inevitable, conduce a la ruptura de la amistad. Porque, indudablemente, donde manda patrono, manda marinero. Y con Engelman. Y bueno, la historia no puede ignorar una casa que estaba proyectada por uno de los de los genios, de los genios de la filosofía del siglo XX. Pero hay que esperar a 1960. Yo creo que es 1972. Porque, mira, cada vez que leo este tipo de historias, no os podéis imaginar. Es que leo versiones totalmente distintas. Pero bueno, vamos a dejarlo en 1960. Porque en los 60 van comiéndose, ¿cómo diría yo? Parte, la casa era un proyecto bonito y tenía un terreno amplio. Estaba sobre un promontorio. Entonces, claro, lo que era la fuera de Viena, acaba convirtiéndose en el centro de Viena, más o menos. Entonces, claro, esa es la presión sobre el metro cuadrado de muy grande. Entonces, pues... Bueno, el hijo Thomas vende la casa porque dice que él no puede acometer la reforma de esa casa porque está para arreglarla de arriba abajo. Y bueno, hasta que no vende la casa, digamos, el mundo de la arquitectura no empieza a interesarse por ella porque es que piensan en demolerla. Y el proyecto de Engelmann está casi terminado cuando Edwin Bigstein empieza a hacer sus cosas. Se hace cargo del mismo, aunque la distribución original subsiste en el edificio final, que es un conjunto de formas cúbicas. Es muy bonito, ¿eh? Yo me acuerdo del constructivismo. Interpretada entre sí, la más alta, las cuales alcanza tres plantas. Lo que pasa es que le da mucha importancia a la parte de abajo, tanto Engelmann como Bigstein. Y la parte de arriba, como me pasa más de ella, tiene tres plantas, está muy despejado y está en un barrio de Viena que está muy densamente construida. Bigstein adapta las plantas a su personal teoría arquitectónica. Y tan personal. La hace con una sobriedad de cabello. Aquello parece el Carmelo. Es un plan ingeniero, muy pragmático. Pero no toda y muy funcional. Pero no todas las adaptaciones resultan ser mejoras porque le mete como un contrafuerte para que... Estaba obsesionado con la simetría. A mí me acuerdo que Borges decía que las simetrías son muy mecánicas. Para mí que soy o era artista, intento que las cosas no sean simétricas. Todo lo contrario, no lucho contra la simetría. Pero me imagino que la arquitectura es más complicada porque la simetría implica también resistencia. En total, en la parte posterior, nuestro Bigstein de la casa introduce un desacertado bloque de madera, que es un contrafuerte con una cubierta inclinada de vidrio con el objetivo de ampliar habitaciones privadas de su hermana y reemplaza la discreta... Hasta los ascensores. Diseña hasta los ascensores. O sea, reemplaza la discreta escalera que había hecho el arquitecto primero, Engelmann, por una... Bastante torpe. Hace una especie de torre. Ahí mete la escalera, mete las ascensores, mete todo. Y bueno, acristalada. Bueno, pero sus variaciones son también fascinantes porque este era un monstruo y hacía cosas raruras muy graciosas. Bueno, de hecho, la casa se ha convertido... En fin, está protegida ahora mismo por la UNESCO, ¿eh? Es un monumento histórico-artístico. Engelmann compone los principales espacios de la planta baja, el vestíbulo, la sala de música, comedor, biblioteca y nuestro Ludwig las mejores todavía. Le da muchas proporciones armónicas, la simetría, pero Bigstein todavía la refina muchísimo más y estas características hasta hacer algo obsesivo. Es que él era obsesivo. La junta de las piezas, el depresivo. Todos los profesionistas son muy chalados, ¿eh? Consiguen cosas maravillosas porque esto era súper inteligente, pero son de rigidez. Cuentan anécdotas de que el cerrajero, porque diseña, diseña todos los pómulos, todos, y le decía, oiga, pero importa tanto medio milímetro. Y él decía, sí, pegaba unos gritos. Bueno, hay piezas de piedra artificial, agrio oscuro, le obsesiona mucho que sea muy discreto, que se alinean con las puertas, las ventanas, que se engrosa. Y también había como unas persianas que era como un rollo que estaba escondido. Entonces, cuando había que echarlas, caían persianas por todo sitio, que todo eso, cuando llega la guerra, por supuesto, los destrozarán. Persianas metálicas, diseñadas y fabricadas expresamente para esa casa. Un lujo asiático, vamos, y súper original. Bueno, él realmente lo que hace es que para conservar la simetría, muchas veces aumenta los tabiques. Le obsesiona, es tan lógico, está tan presente la lógica, el corpus. Bueno, voy a hablar sobre, que si no me enrollo, estoy hablando de una casa. Se prescribe el empleo de zócalos, moldura, tapajunta de madera, que la entrega en los distintos elementos materiales. Tiene que ser escrupulosa y muy precisa. Pero nadie se preocupa de las plantas superiores. Toda la perfección lo dejan en la parte de abajo. Hay una sala de música, el comedor, etcétera. La parte de arriba, como es para los sirvientes y para los niños, pasaron mucho. Y están proyectados de forma más informada. A mí me gusta casi que sean informales. Como eran para servirse a los niños, bueno, me parece que tenía también un despacho el marido de la hermana, de la Margareta. Entonces, Wigsten, os he dicho que se forman como ingenieros. Y entonces presten muchísima atención a todo lo que tiene que ver con la mecánica, la electricidad, etcétera. Diseña los radiadores, la rejilla del aire, los interruptores. Por favor, ¿sabéis lo que es en una casa diseñar todo eso? Estamos en 1925. Los interruptores eléctricos, marcos de ventanas. Se llevó a un ejército de cerrajeros que estaban de los nervios de aguantar al hombre este. Los marcos de las ventanas. Aquello tiene doble cristal porque aquí en Viena hace un frío de pelas. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Incluso se implica el desarrollo del mecanismo del ascensor con una torre de vidrio. O sea, hasta el motor del ascensor. Él había diseñado con anterioridad, antes de dedicarse a la filosofía, diseña un motor que luego tiene que ver... un reactor que luego tiene que ver con el motor de los helicópteros. Es que era genial. Bueno, se dotan las ventanas de persianas metálicas, como he dicho, que subían desde una rejilla con contrapeso. Bueno, las lámparas son bombillas. Allí bombillas sin ningún arreglo desnuda. Hacen unos interiores que Adolf Loft no lo habría hecho porque Adolf Loft, aunque hacía unas partes de fuera muy sobrias, los interiores los hacían muchísimo más acogedores. Pero a este le obsesiona muchísimo la precisión, como buen ingeniero. Y el efecto es digno, pero frío, como he dicho antes. Y poco confortable. Bueno, como lo habría hecho Loft. La casa produce curiosidad porque este señor, como era tan inteligente, pues todo el mundo va a verla. Pero no es una obra maestra y realmente su autoría está dividida. Y los críticos la examinan una y otra vez en busca de clave de lo que era el grandísimo genio Wigstein. Y ha sido interpretada incluso como una especie de puente filosófico. Porque realmente la arquitectura es filosofía. O sea, la arquitectura es pensamiento. Fijaros como yo que sé, un dadao ando, un... no sé. Este... Yo pienso en Wigstein que antes que... ¿Cómo se llama? Le Corbusier empezara con su concepto... ¿Cómo se llama? Romulodo, no sé qué. Este ya todo eso lo había anunciado 30 años antes. O sea, la arquitectura es pura filosofía. O sea, que por eso produce tantísima curiosidad. Y bueno, que realmente puede ser una especie de puente entre el Tractatus y el posterior libro de investigación. Porque en Wigstein hay como dos épocas muy marcadas de lo que es su obra. Hoy en día alberga, como he dicho antes, el Centro de Cultura Búlgara. Bueno, mañana volveré con algún cuadro y algún artista. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.